Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Hoy en el pulso de la salud, y les recuerdo que sin abandonar nuestro interés sobre la disponibilidad de camas, de unidades de terapia intensiva, de la atención, de las curvas epidemiológicas derivadas de la infección por el SARS-CoV-2, las importantísimas medidas de prevención, de higiene, de protección y de distanciamiento físico, siguen tareas fundamentales como lo son encontrar un tratamiento médico específico, del cual no contamos ninguno hasta ahora, y de la ansiada vacuna. Esta epidemia que vivimos involuntariamente, hoy nos acompaña de una acción moralmente obligada, el reconocimiento. Sí, es acción consciente. Por ello, presentaremos además de la información técnica que nos provee el doctor Hugo López Gatell del estatus de la epidemia, vamos a tener los avances prestados a la patria por quienes han dado su vida, siguen salvando vidas, siempre al frente que son los profesionistas de la salud. Y para ello, el maestro Zoé Robledo nos mostrará los avances que existen en la ya anunciada condecoración Miguel Hidalgo. También, en el aspecto internacional, el canciller Ebrard nos informará el estado que guarda el COVID-19 en este ámbito.